Somos 31 de diciembre, son 6 y 55 de la mañana, y esta es una vista panorámica del exterior del hotel, desde el balcón de nuestra habitación. Esa edificación en el primer piso iluminado, es el comedor, una piscina con agua caliente, después de tomar duchas puedes ir allí, es un paisaje montañoso. Porque Huacayama tiene montañas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.